¡Hola chicos! Aquí estamos otra vez con otro vídeo. Hoy os quiero presentar el templo de la bruja Baba, la escenografía del templo de la bruja Baba. Muy bien, como ya todos sabemos, las estructuras, los edificios son de cerámica, los materiales son de cerámica, modelados a mano. Lo que son las plataformas, como podemos ver, son de fórmica. Tanto los puentes como las plataformas. Entonces se pueden extraer, lógicamente, para hacer la composición que uno quiera. Es desmontable, para que me entendáis. Más que nada por el tema del transporte, las palmeras también, ¿de acuerdo? Las palmeras están hechas con alambre y cinta, y las hojas son hechas con cinta de pintor, ¿vale? Con cintas de sellar de pintor, ¿vale? Están hechas las hojas, ¿vale? Y después pintadas con acrílicos. Entonces, los edificios de cerámica, eso ya lo he dicho. Lo que es el ventanal, lo hice de goma eva, ¿vale? Y la estructura, el cilindro de cerámica, ¿vale? Lo hice así. En un principio quise hacerlo de cerámica, pero no quedaba bien, porque era demasiado endeble, y entonces se chafaba o se torcida, ¿vale? Se torcía. Entonces, esto está hecho entre madera de fullola y palitos estos de los pinchos de los chinos, ¿vale? Y la barandilla de arriba está hecha con goma eva, ¿vale? Una vez pintado con acrílicos y tal, ¿de acuerdo? Entonces, césped hecho con resina, ahí con resina, con serrín, ¿vale? Y sellado de tal manera que queda bastante duro y que no se despegué. Y se me ha despegado un árbol. Bueno, el árbol no lo he pegado más que nada por el tema de transporte. Qué mal me ha quedado esto. Pero lo voy a quitar, ¿vale? El césped, ¿vale? Lo hice así, ¿para qué? ¿Veis? Para que no se cayese ni nada, ¿vale? Si recibo un golpe no pasa nada, ¿vale? Queda bastante duro y tal. Con los arbolitos, como podéis ver, pues los he hecho así. No los he pegado, esto, cuando le llega a la persona, pues que los vaya pegando, ¿vale? Que los vaya pegando en el agujerito, como podéis ver, tiene un agujerito, ¿vale? Y los arbolitos los he hecho con esponja, ¿vale? Esponja, acrílicos y bastante, bastante, bastante cola. Un truquillo. Hubiesen quedado muchísimo mejor si lo hubiésemos, si lo hubiésemos, si lo hubiese puesto a la mezcla de cola y el acrílico verde, si hubiese puesto un poquito de serrín, ¿vale? Hubiese quedado los arbolitos mucho mejor, ¿vale? Es lo que nos pasa con este de aquí. Esto sí que los he pegado, ¿vale? Porque son más grandecitos, ¿vale? Ya me estudiaré a ver cómo lo puedo embalar, ¿vale? Pero que los arbolitos estos están hechos con serrín, serrín y cola, solamente, serrín y cola. Vaya por Dios. Bueno, serrín y cola y un poquito de esponja, ¿vale? En este sí que lo he hecho lo de la esponja. Ostras, que más me está quedando esto, tío, de verdad. Bueno, yo sigo igualmente. Vale, a ver, la cuestión, para hacer los arbolitos una mezcla de mucha cola, acrílico, acrílico oscuro, o sea, verde oscuro, ¿vale? Verde con negro, para que me entendáis, ¿vale? Serrín en la misma mezcla, ¿vale? Y esponja, trocitos de esponja. Lo mezcláis y con un pincelito lo vais poniendo, bueno, claváis primero una esponja en el alambre, ¿vale? Y le vais poniendo, conforme se va secando, otra tirada, ¿vale? Se tratan de hacer tres o cuatro tiradas, ¿vale? Y pintarlo así, tal y cual, ¿vale? O sea, se trata de hacer una tirada de esa mezcla, otra tirada, otra tirada, hasta que te dé el volumen que estás buscando, ¿vale? Es como he hecho el tema de los arbolitos, ¿de acuerdo? Aquí tres cuartos lo mismo, ¿vale? El edificio es de cerámica, ¿vale? La plataforma es de fórmica, el césped lo he hecho con serrín y cola y acrílico, ¿vale? Y después con la técnica del pincel seco le vas haciendo los degradados del color y queda un color luminoso, ¿vale? Y queda el color luminoso también por el color que utilizo, ¿vale? No ha sido marca Vallejo, ¿vale? Es un color muy simple, ¿vale? Pero que va muy bien, es un color verde que me gusta mucho porque los tonos de césped los hace, quedan de fábula, ¿vale? Le dan mucho a la luminosidad, ¿vale? Al acabado. Entonces, aquí, ¿qué he hecho? La plataforma lo que he hecho es hacerlo de goma eva, ¿vale? Lo que es la plataforma, he hecho una plataforma de goma eva, he hecho una cuadrícula, la he rayado con un boli, ¿de acuerdo? Le he hecho, lo he pintado con el mismo color que he hecho el edificio, que he pintado el edificio y entonces después le he hecho un lavado, ¿vale? Un lavado oscuro con un marrón oscuro. Y entonces con el complementario del color amarillo, que es el lila, ¿vale? He hecho las líneas y nos queda este resultado tan fabuloso, ¿vale? Base de fórmica y césped, igual como lo hemos comentado antes, ¿de acuerdo? En el edificio este de aquí, tres cuartos lo mismo, ¿vale? Edificio de cerámica, ¿vale? Y plataforma de fórmica. Y tenemos esta fabulosa escenografía, ¿vale? Del templo de la bruja Baba, de Dragon Ball. Os preguntaréis, bueno, Oscar, pero ¿cómo has hecho el tema del agua? Vale, pues el tema del agua lo que he utilizado es un barniz, ¿vale? He utilizado un barniz brillante, primero he hecho un degradado de color con esponja, ¿vale? No utilizando ni pinceles ni aerógrafo, ¿vale? Yo no tengo aerógrafo, de momento queda ahí el tema, ¿vale? Entonces lo que hice fue un degradado de color, ¿vale? Primero marqué los sitios donde yo creía que iban a ir los edificios aproximadamente, ¿vale? Y el sitio donde iban los edificios los pinté de un color, de un azul un poquito más clarito con blanco, no tanto porque el barniz, cuando se le pone encima a amarillenta, lo suyo sería hacerlo con una resina de epoxi transparente, ¿vale? Es lo suyo, pero como podemos ver los acabados no han quedado muy mal, ¿vale? No han quedado muy mal. ¿Cómo me está quedando este vídeo de verdad, macho? Váyatela. A lo que voy, los acabados han quedado bastante bien, ¿vale? Han quedado de puta madre, joder. Han quedado muy bien el tema del agua, ¿vale? ¿Cómo he hecho el tema del agua? ¿Qué se trata? ¿De barnizar y punto? No, ¿vale? No lo he hecho así. O sea, una vez que lo he barnizado todo con la misma esponja iba haciendo pa, 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 para que veáis con la luz, con el reflejo de la luz, se ve como pequeñas aguas, ¿vale? Esas aguas las he hecho con el mismo pincel antes de que se secase el tema del barniz, ¿vale? Y entonces una vez barnizado lo dejamos secar bastante, hay que dejarlo secar bastante, pero bastante, pero bastante, ¿vale? Tres o cuatro días bien largos que se seque tranquilamente, ¿vale? Porque si ponéis algo encima se os pegará, ¿vale? A mí ya me ha pasado en una parte, ¿vale? Me parece que es en la parte de aquí, lo que pasa que no se ve, porque como va la plataforma no se ve, pero se pegó un poquitín, ¿vale? Porque todavía el barniz no estaba seco, ¿de acuerdo? Pues nada más, chicos. Esto es todo por hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado el templo de la bruja Baba. Recordaros que me podéis encargar cualquier escenografía, no tiene por qué ser de Dragon Ball, puede ser incluso de juegos de rol, puede ser incluso un juego que os habéis inventado un grupo de amigos, puede ser lo que vosotros queráis, ¿vale? Solamente os ponéis en contacto conmigo, os podéis poner en contacto por Instagram o bien por Facebook, ¿vale? En Facebook estoy por Oscar Fuggerat Cruz, ¿vale? O también o Figuras por Encargo Abrera. También estoy en Instagram que es Oscar-bajo Figuras, ¿vale? Ahí me escribís un privado, ¿vale? Me promueveis vuestro proyecto y os diré cuánto os costaría y tal y cual, ¿de acuerdo? Y os quedará igual, igual de chulo como este. Igual. O mejor incluso. Hasta el próximo vídeo, chicos. Venga, chao.